Hoy en 2A News, el Sazuna Galaxy S8 estará disponible en 4 colores También el Sazuna Galaxy S8 Aparece en varias fotografías filtradas Como es, aquí te lo mostramos Además, el Nokia 2 debería ser un móvil a precio regulado Y nuevamente Telegram se vuelve a actualizar Y esta vez nos trae una gran sorpresa Todo esto y más hoy en esta nueva edición de 2A News ¡Empezamos! ¡Buenos amigos de YouTube! Soy Ferri Pombracero y gracias por estar en un nuevo video En una nueva edición de 2A News Y otra vez nuevamente empezando la semana Hoy lunes Así que vamos a empezar con las informaciones Que nunca nos detenemos informándoles Así que la primera noticia trata sobre Que el Sazuna Galaxy S8 estaría disponible en 4 colores Y bueno, ya queda aproximadamente como un mes Para que el terminal sea oficialmente presentado Y ya se conoce prácticamente todo sobre él Aunque todavía no hemos tenido la oportunidad De ver imágenes reales de buena calidad sobre este móvil A pesar de que no podíamos imaginar alguno de los colores Nos hemos llevado a alguna sorpresa Como la aparición de un nuevo color Estamos hablando de que este Galaxy S8 tendría 4 colores Que sería el color negro El color gris El color orquídea Y el color deep blue ¿Cuál es el nuevo con los colores? El deep blue Porque el cual sería un azul con un tono algo diferente al normal Como por ejemplo el visto en el anterior color blue Del Galaxy S7 Y es que la fuente de esta información es Ronald Korn Un conocido filtrador para mostrar detalles sobre muchos terminales Con mucha exactitud Y es que no son pocas de las veces que se ha cumplido sus filtraciones Eso sí No podemos asegurar de que toda esta información es real Y que es de lo que no se ha confirmado por la propia Samsung Como sí ocurrió con la fecha de presentación del Galaxy S8 Que no era en septiembre Sino que era a finales de agosto Para terminar de recordamos de que sí Tenemos pendiente lo que sería el 23 de agosto La presentación del Galaxy S8 Así que debe de estar pendiente Porque fuera que subimos la transmisión nuevamente al canal Y nuevamente hablamos de Samsung Ya que nuestra segunda noticia Trata de que se filtró el Galaxy S8 Astil Y bueno Hace ya tiempo ya veníamos oyendo lo que sería el rumore Y hasta yo lo puse en uno de los episodios de Tuan News Y se trataba sobre que el Galaxy S8 Volvería con un nuevo dispositivo Y hoy se han filtrado imágenes de lo que parece ser el nuevo Galaxy S8 Astil Y bien es que en American Henderson Un usuario de los foros de Android Central Ha comenzado un hilo de que afirma de que tiene un Galaxy S8 Astil El hilo contiene fotografía y un video que posteriormente ha sido eliminado Y el terminal es muy parecido al Galaxy S8 y el S8 Pro Con pantalla con aspecto 18.5x9 Pero carece de los marcos laterales curviados 3D Según el usuario la pantalla está protegida por una capa de policarbonato Como el Galaxy S7 Astil del año pasado Además la versión Astil llega con un marco más grueso de todos los lados Posiblemente para una mejor protección El marco es de metal Con protección de metal y polímero en los cuatro esquinas Y como estarán viendo en pantalla Y es que según la filtración El Galaxy S8 Astil llevará con una batería de 4000 mAh Al igual que como fue con el Galaxy S7 Astil del año pasado El Galaxy S8 Astil podría carecer de alguna funcionalidad de modelos Astil anteriores Como lo que sería el modo Aqua que permitía fotografías y grabar videos debajo del agua Dicho esto también es posible de que se trate de una unidad de reproducción Y por tanto las cosas podrían cambiar de esta hora hasta que el teléfono se ha anunciado Lo que también sorprende es la ausencia de la tecla Astil Que es uno de los dados Que ha sido sustituido por el botón para invocar a Bisbee Ahora parece que tenemos ese problemita con Bisbee De que ahora parece que todos los Galaxy S o los Note van a venir con ese botón y adelante Así que ¿Qué te opinas de este Samsung Galaxy S8 Astil? ¿Lo comprarías o no lo comprarías? Dilo en los comentarios Bueno pasamos con nuestra tercera noticia Y trata sobre que el Nokia 2 debería ser un móvil a precio regalado El Nokia 2 se lanzará oficialmente este año 2017 Y no sería el único smartphone que lanzaría el Nokia en lo que queda de año Pero así probablemente el smartphone más barato que va a lanzar Y es que el móvil debería de ser uno de características técnicas muy básicas Desde luego el Nokia 2 no será uno de los mejores teléfonos inteligentes del mercado Contará con unas características técnicas muy básicas O incluso sería un móvil con lo que sería más barato que el Nokia 3 Y este último ya es que por si un móvil básico Que contará con procesador MediaTek MT6737 Hasta el momento no hay mucha información sobre este nuevo teléfono inteligente Que el Nokia lanzaría al mercado antes de finalizar el año 2017 Sin embargo si se ha confirmado que podría contar con el procesador Qualcomm Snapdragon 210 Al menos no se sabe si hay ningún móvil de que se haya comercializado en Europa Con el procesador Qualcomm Snapdragon 210 Con lo general los móviles que cuentan con un procesador básico de Qualcomm Snapdragon Snapdragon 435 Y ya decimos que son gama básica Los móviles que son todavía más baratos cuentan con un MediaTek MT6737M El mismo que cuenta el Nokia 3 Sin embargo el Qualcomm Snapdragon 210 es un procesador todavía más básico No obstante también es cierto de que la serie Qualcomm Snapdragon 400 ha pasado a incluir el nuevo Qualcomm Snapdragon 250 Un procesador que ya es gama media y no es de gama básica Por lo que es bastante probable que la serie Snapdragon 200 pase a ser la nueva serie de procesadores de nuevo móviles de gama básica Y Nokia 2 sería el móvil más económico hasta ahora Y tendría un precio aproximado de 100 euros Por eso dicen que regalado Pero tampoco es un móvil de que sea tan regalado de que fueran 60 euros O mejor dicho como 75 dólares estadounidense O sea no sería un precio tan rebajado como lo que estamos pensando Pero bueno así se ha dicho de las filtraciones Así que solamente es de esperar si va a salir este Nokia 2 Al igual que aún falta presentar el Nokia 8 Así que es cuestión de esperar estos nuevos móviles que salgan al mercado Y bueno pasamos con nuestra última noticia Y es que trata sobre que Telegram se actualiza nuevamente Y añade unas funciones que hasta habían eliminado Y es que aunque sea un domingo Que fue en el día de ayer La compañía no descansa ni por un segundo para que el cliente de mensaje instantánea Telegram haya recibido una nueva actualización Y los detalles se los traeremos a continuación Y es que para comenzar las novedades de la aplicación Se posicionan en la versión 4.2 Permitiendo esta nueva actualización Enviar fotos y videos con autodestrucción a los chats en la nube de dos personas Para esto se debe usar el icono del globo en la vista previa de archivo multimedia Para activar la autodestrucción Además otra novedad que tiene relación con mejoras del editor de fotos Permitiendo que esta acción edital aún sea más rápida Y además de que Telegram retorna a la vieja reconocida biografía Solo basta con ir al perfil y agregar una breve descripción Para que las personas sepan quien eres Y lo estarán viendo en pantalla lo que sería el ejemplo de esta biografía También la descarga de archivo multimedia es más rápida Y segura desde los canales públicos Esto se debe a que la aplicación de Telegram dependerá de una red CDN Que sería una red distribuida para almacenar en cachet las fotos y videos Finalmente los stickers serán más fáciles de usar Llega que el área de visualización se puede expandir para encontrarlos de forma más rápida Y bueno, la versión 4.2 de Telegram ya está disponible a partir de este momento en tu dispositivo Android Así que debes de actualizarlo de esta hora ya yo lo tengo actualizado Y bueno, si les gustó el video regálame un gran like Suscríbase a este canal si aún no lo has hecho Activa la campanita de notificaciones Y siga en nuestras plataformas sociales Que estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram y Telegram Y hágalo ahora mismo porque nos veremos en la próxima ¡Hasta la próxima!